¡Hola artistas! Soy Maite de Miba, Manualidades y Bellas Artes y hoy vengo a haceros un vídeo de Puring. Hemos hecho un vídeo en el canal ya con este tipo de técnica en la feria de Frankfurt a finales de enero en el stand de DecoArt con el artista Andy Skinner de Mixmedia y ese vídeo ha gustado muchísimo y me habéis pedido mucho que haga vídeos sobre Puring. Nos ha llegado ya el medium de Puring de DecoArt y también el medium de Puring de estampería. Lo que no nos ha llegado es todavía el top coat para poner la capa protectora encima de los cuadros de Puring de la marca DecoArt. Como sabéis yo colaboro con DecoArt así es que intentaré hacer vídeos con sus productos y estoy esperando a que me llegue este vídeo. Estamos a primeros de mayo del 2018 así es que si estáis viendo este vídeo mucho después puede que ya tenga el producto y que ya haya hecho los vídeos de Puring. Pero bueno tengo en este momento muchas ganas de hacer los vídeos y antes de empezar mientras espero que me lleguen todos los productos vamos a hacer este vídeo de introducción al Puring de materiales básicos para Puring que son de uso casero. Por ejemplo estas pajitas parece que no son muy de Puring pero sí que nos van a valer. Entonces os voy a ir diciendo que materiales caseros vamos a necesitar para que podáis ir preparándonos para hacer el Puring y a lo mejor os estoy contando algún tip, algún truco que os puede resultar interesante si ya habéis empezado. Así es que espero que os guste mucho este vídeo. Si es así que me deis un like, que compartáis con vuestros amigos en vuestras redes sociales para ayudarme a seguir creciendo, que os suscribáis por ahí abajo si pone suscribirse en rojo y no pone suscrito, que le deis a la campanita hasta que salgan las dos rayitas y así os llega un aviso cada vez que publico algo porque estoy publicando tutoriales nuevos prácticamente a diario. Tengo un montón de ideas, un montón de temas. Sabéis que somos una tienda de manualidades, que estamos en España, que tratamos todos los tipos de manualidades y estoy intentando darles cabida a la mayoría en el canal, aunque sobre todo, lógicamente, los que a mí más me llenan y más me atraen personalmente. Porque aunque sea el canal de una tienda, pues soy yo quien hace los vídeos y tiene que ser algo que a mí me llene, me gusta y me atraiga personalmente. Es mucho el tiempo que se le dedica a este tema. No es solo un tema de empresa ni de tienda, es un tema también de horas de trabajo personal. Así es que os dejaré el link a todos los materiales en la tarjetita de la esquina, cajita de información, primer comentario y pantalla final por si queréis comprar los productos que son de manualidades, que son el medium de puring y la capa protectora encima, los palitos de por lo poco más. Lo demás son cosas de uso habitual que vais a comprar en cualquier tienda de estas que no quiero comentar en este canal y tampoco me comentéis publicidad por ahí abajo, pero os las voy a enseñar ahora en la mesa para que lo vayáis preparando. Espero que os guste el tutorial y ya no me enrollo más. Vámonos a la mesa que empezamos ya. Vamos a ver los materiales básicos de uso casero que vamos a necesitar para puring. Aparte para el puring podemos necesitar el puring medium, el medium para pintura fluida o puring para trabajar con pintura más líquida de lo normal y que haga células, tenemos el de decoart y tenemos el de estampería, lo podemos ver en otros tutoriales y se mezcla con pinturas acrílicas como esta de decoart, la gama básica de americana o la nueva americana premium en distintas proporciones según la pintura que utilicemos. Esto lo vamos a ver en otros tutoriales. Pero en este tutorial nos vamos a centrar en los materiales básicos de uso casero que vamos a necesitar para no ponerlo todo perdido. Vamos a ver, lo primero unos guantes de látex o bueno del material que necesitéis en función de si sois alérgicos al látex. Estos son guantes de látex para no ponernos perdidos. Si queréis poneros todas las manos pringadas de pintura podéis no usar esto, pero yo creo que me voy a poner unos guantes. Los palos de polo, palos de madera nos van a servir para mover las mezclas. Las pajitas, las pajitas nos van a servir si queremos soplar para crear un puring un poquito más guiado. En vez de simplemente mover los lienzos para un lado y para el otro, podemos también soplar con las pajitas, por ejemplo para hacer olas. Las toallitas, me parece que esto va a ser básico para limpiar nuestras manos y las superficies que se nos manchen un poquito. Vasos pequeñitos, estos vasos pequeñitos, vamos a abrirlos, nos van a servir para poner patitas cuando trabajemos con lienzos. Esto van a ser cuatro patitas, que si trabajo con lienzos, os voy a enseñar los lienzos. Yo intentaré trabajar con lienzos no muy grandes, más que nada para que me quepan debajo de la cámara. Ahora, puedo trabajar con lienzos 3D, de los que son más gruesos, por aquí, son más anchos. Puedo trabajar con tablets entelados, que también tienen una imprimación, pero son más finos, no es un lienzo, es simplemente una tela sobre un tablero. Veis que son mucho más finos, sobre un lienzo como este de Inspiro, el lienzo normal, con la altura estándar, veis la diferencia entre el lienzo normal y el grueso. Esto es otro tablets entelado. O sobre un contrachapado, en el que normalmente le daremos una imprimación con gesso antes de trabajar con la pintura acrílica, para que no chupe mucha pintura y no se hinche. Bueno, y lo que os estaba enseñando es que en estas patitas es donde podemos poner el lienzo, para que al ponerle la pintura por encima, se pueda quedar reposando y la pintura pueda verter por los lados sin que el lienzo esté ahí metido en los chorreones de pintura que se nos van a quedar aquí abajo. Así es que estos vasitos pequeñitos nos van a servir de patitas. Luego vamos a utilizar papel vegetal, papel de horno. Este papel vegetal lo vamos a poner debajo, dentro de nuestra bandeja que ahora os voy a enseñar, lo vamos a poner debajo y vamos a conseguir que la pintura que quede aquí encima luego la podamos pelar, la podamos levantar como si fuera una pegatina o un vinilo y eso lo vamos a poder poner con cola encima de superficies a decorar. Así es que lo que nos quede abajo en la bandeja también lo vamos a reutilizar si ponemos debajo un papel de horno. También podemos forrar un tablero con un papel de horno y hacer eso directamente, que sea eso el objetivo de nuestro trabajo. Podemos poner un papel de horno forrando el tablex, lo pegamos por debajo con cinta de carrocero y vertemos la pintura aquí encima de manera que nuestro primer objetivo, no el secundario, no es simplemente reciclar lo que nos sobra sino que el primer objetivo sería la película de acrílico que hacemos aquí encima del papel de horno. Y con eso podemos hacer cabuchones para bisutería o podemos decorar portadas de álbum o lo que más nos interese. Seguimos viendo materiales, estos son los palitos para remover. Los vasitos más grandes nos van a servir para hacer las mezclas, la mezcla del medium de pouring con la pintura que tendremos que remover con los palitos de polo que hemos visto antes. Pondremos el medium y lo removeremos de forma que haga pocas burbujas. Siendo los vasitos transparentes vamos a ver muchísimo mejor cómo se hacen las mezclas. Así es que os recomiendo que utilicéis vasitos transparentes desechables para las mezclas. También vamos a usar, si queréis, unas brochetas de madera o palitos de madera que pueden servir tanto para intervenir en el pouring y hacer puntitos o rayitas igual que puedo hacer con esto o con una espátula como para mover también. Esto es una curiosidad también que he visto por ahí en vídeos de pouring y en los catálogos de decoart y en las ferias tenemos un vídeo de pouring de Andy Skinner en la feria de Frankfurt que os recomiendo que veáis y yo iré haciendo vídeos de pouring en el canal según nos vayan llegando todos los productos porque nos falta algún producto todavía por llegar. Vamos a ver si puedo abrirlo. Con esta chincheta lo que vamos a hacer es ponerlas clavadas en nuestros lienzos no hace falta que las clavemos del todo simplemente que podamos agarrarlos y nos van a dar una forma más fácil de agarrar el lienzo para intentar que la pintura llegue a todas partes sin agarrar de aquí porque si agarro de aquí pues a lo mejor en esta zona no me queda tan bonito así es que esta es una forma de ir agarrando el lienzo. Film transparente. Bueno esto creo que también es una de las cosas que se pueden utilizar para proteger algunas superficies para que no les llegue la pintura. Por ejemplo si quiero hacer pouring en algo y que en alguna zona me quede protegido podría incluso protegerlo con esto. Y lo siguiente que vamos a necesitar es una bandeja de aluminio. Esto la verdad es que es súper barato. No podéis poner bazares por ahí abajo porque somos una tienda y no se puede hacer publicidad pero yo sí puedo hacerla. Así es que esto en cualquier sitio, realmente en cualquier bazar, en cualquier supermercado vais a encontrar bandejas de aluminio como esta. Esta me ha salido por 1,20 que es para hornear y me puede servir para que aquí ponga el lienzo y la pintura que vaya sobrando caiga por aquí y no me vaya a la superficie de trabajo. Y también he encontrado esta otra bandeja que me ha costado 5 euros más o menos. Nosotros esto tampoco lo vendemos pero probablemente esta sea la bandeja en la que yo empiece a hacer mis trabajos de pouring. Puede que sea la última vez que la veáis limpia o que la ponga con film transparente o con papel de aluminio que también sería otro de los básicos que podéis utilizar. También podéis usar el tapete craft mat que tenemos por aquí que uso en muchos tutoriales porque si pongo el craft mat aquí también voy a poder levantar la película de acrílico que se forme con estos colores tan vistosos que se forman y poder utilizarla para otros trabajos. Bueno, con esto ya tenemos todo lo que se me ha ocurrido a mí de materiales para pouring, de andar por casa para que os vayáis preparando para los vídeos de pouring. Nos falta que nos llegue en este momento, estamos a primeros de mayo del 2018, nos acaba de llegar este producto de DecoArt y nos falta el Top Coat, la capa de protección súper brillante que se pone arriba de un solo componente que estará al llegar, le debe quedar poco. Yo voy a hacer los vídeos cuando me llegue el otro producto que os acabo de contar que llegará prontito así es que espero que os guste, si es así que me deis un like, que os suscribáis al canal para no perderoslo porque estoy deseando ponerme a trabajar con estos productos, que me dejéis por ahí abajo un comentario y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Hasta luego!